hey qué tal chicos espero que estén bastante bien y bienvenidos de vuelta a mis cracks a un nuevo vídeo más para el canal chicos en esta ocasión vengo a traerle un vídeo un tanto particular chicos un vídeo que la verdad sé que a muchos les va a encantar los que son amantes a los juegos de simulación chicos porque he seleccionado uno de los bueno o uno de los mejores juegos de simulación pero en este este es un juego de simulación de camiones sino un juego más bien de los que les gustan el tipo 4x4 los off-road como quien dice verdad que es un juego a todo terreno la verdad unos juegos de simulación que están bastante buenos chicos recomendados se los recomiendo porque la verdad la mayoría de los juegos son buenísimos y bueno chicos para salir un poco de la rutina para probar algo diferente bueno les he querido hacer este pequeño vídeo donde pues les voy a estar mostrando 10 de los mejores juegos de off-road o de 4x4 que hay ahorita en la play store y sé que pues a muchos les va a gustar a los que son amantes a este tipo de juego chicos así que es mi crack sin más nada que decir ahí los dejo con lo que vendría a ser el top de 10 juegos de off-road o 4x4 para dispositivos android que sé que algunos le va sé que están bastante geniales chicos antes de empezar con el vídeo no olviden dejar su grandioso like chicos suscribirte al canal si no estás suscrito para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo y de toda la información y novedades que vamos a estar compartiendo en el canal chicos así que sin más nada que decir ahí los dejo con el juego o con los huevos los dejo con los huevos todos los huevos ¡Suscríbete! 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 Oh, break out I got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 ¡Gracias! ¡Gracias!